Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, saludando a esa bella audiencia que está suscrito a este su canal nicaragüense. Y bueno, hoy nos encontramos por Masaya. Masaya, un destino muy bello, muy precioso que tenemos en Nicaragua. En Nicaragua, un país único, un país bendecido, un país donde el nicaragüense siempre sale adelante. Saludos a todos aquellos que siempre están conectados, saludos a todos aquellos que siempre están viendo estos videos que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a llegar hasta lo que es el mercadito de artesanía. Un lugar que es favorito, no solo de mi familia, sino de todos los extranjeros que vienen a conocer Nicaragua. Nicaragua es un país único, un país bello en Centroamérica. Y bueno, aquí en Nicaragua es rico en granos básicos. Todo lo que necesitamos, pues aquí en nuestro país, lo tenemos. Bueno, vamos a llegar hasta lo que es el mercadito de artesanía. Masaya siempre se ha destacado por su cultura, por su folclor, por su música. Y bueno, tenemos muchos videos que hemos realizado. Personas que venden deliciosas comidas típicas en este departamento de Nicaragua, Masaya. Bancos, zonas bancarias, zonas de negocio, zonas comerciales que están ubicadas en este sector. Tiendas de todo tipo, zapatos, ropa. Miren ustedes cómo va creciendo Masaya y se va desarrollando poco a poco. Miles de extranjeros han encontrado un lugar especial en Masaya para disfrutar, para conocer y otros muchos para vivir. Nicaragua es uno de los países más bellos de Centroamérica, donde a usted nunca le va a hacer falta el quesito, la cuajada, el frijol, el arroz. El nicaragüense nunca se muere de hambre. Siempre el frijolito, el arroz, la tortilla. En otros países es muy difícil encontrar todo lo que tenemos en nuestro bello país, Nicaragua. Tal vez hay países que son muy desarrollados, que tienen tal vez rascacielos, edificios, de todo un poco. Pero en Nicaragua tenemos lo más importante. Cultivamos, sembramos, tenemos los granos básicos, la comida, lo más importante en los hogares nicaragüenses. Espero que te guste este video. Esta es una de las formas que muchos nicaragüenses se ganan la vida a diario. Y bueno, nuestra comida es rica, es deliciosa, es única. Saludos a todos aquellos que estén viendo este video. Aquí tenemos frente a nosotros el mercadito de artesanía, donde hemos hecho un sinnúmero de videos. Y hago este video para todos ustedes que tal vez están lejos de Nicaragua. Tal vez se quieren comer una cuajada, una tortilla con queso, un gallopinto, una lechagria, una crema chontaleña o una rosquilla somoteña. Saludos a todos aquellos que nos ven y que añoran, que quieren, que aman Nicaragua. Nos vemos hasta un próximo video.